En otras cosas, esta noche se reporta una gran movilización, o se ha reportado desde hace tres horas una gran movilización policíaca en un motel, un motel que se llama Nueva Castilla, que está ubicado sobre la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, esto es en el municipio de Escobedo, ahí hay agentes de la Fiscalía Estatal, policías estatales, personal de la Comisión Nacional de Búsqueda, gran operativo. ¿Por qué? Es un operativo para dar con una joven, Devani Escobar, desaparecida hace dos semanas luego de asistir a una fiesta. La Fiscalía de Nuevo León confirmó que en ese hotel fue localizado el cuerpo de una persona que estaba en una cisterna abandonada. Lo destacado de este caso es que este hotel, donde hoy encontraron el cuerpo, ya había sido cateado cuatro días después de la desaparición de Devani. Hoy volvieron a hacer un cateo porque está ubicado a unos metros de un negocio donde se localizó una cámara que grabó a la joven, a la joven desaparecida. En ese negocio fue vista por última vez. El papá de Devani estuvo en el cateo de esta tarde y al saber que se había encontrado un cadáver que no necesariamente es el de su hija, pero de todas formas reaccionó así. No sabemos qué está sucediendo. El papá de Devani está gritando. El papá de Devani está gritando. Estoy muy nervioso. Perdón, Rufián, estoy muy nervioso. Tres días aquí. ¿Cuántas veces se ponieron aquí? ¿Cuántas veces? Señor Mario. Señor Mario. ¿Qué no me pasó? Espérame. El papá de Devani está muy enojado. Está pataleando. La mamá de Devani está muy consternada. Se encuentran todos los agentes ministeriales en este momento desplegados justamente aquí en el hotel. Mario. Melón. ¿Qué pasó, Mario? Están checando. Encontraron un cuerpo. ¿En dónde? Aquí, en el hotel. ¿Puede ser tu hija? Es todo lo que te puedo decir. Bueno, gran movilización. Por lo pronto, la Fiscalía de Nuevo León informó que la recuperación del cuerpo de la cisterna está llevando a cabo con apoyo de personal de protección civil por las condiciones de abandono del sitio y la profundidad en donde se encontró. Dicen que para la identificación del cuerpo se van a hacer pruebas de ADN. Difícilmente, difícilmente habrá información antes de que termine este programa, pero vamos a estar atentos en este caso que ha causado una gran conmoción en la zona de Monter. Gracias.